qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección y bueno ahora en esta ocasión volvemos a revisar una figura del anime pretty soul del sailor moon y bueno de hecho este esta figura se leó precisamente en el año 2022 es decir hace dos años atrás cuando el anime original de sailor moon cumplió 30 años de existencia y bueno de hecho de hecho esta es de las inner senchi de hecho esta es la única de las inner senchi por la con la que me voy a conformar por el momento de hecho ya anteriormente visto por ejemplo a a sailor mercury o a mimizuno ya he visto también en este mismo formato a sailor mars o regino a sailor júpiter o sea macoto quino y a sailor venus o sea minaco hay no en este mismo formato no sé si las voy a comprar o no no estoy seguro pero ahí voy a ver dependiendo del de que me alcance la plata y todo eso pero espero poder comprarlas y bueno de hecho esta me costó me hicieron una rebaja por esta figura que como 35 mil algo por ahí me costó esta figura cuando me en el momento que me la rebajaron y de hecho la compré precisamente en una tienda de una cadena especializada en juguetes de colección de anime llamada geeks precisamente y por fin la tengo acá en mis manos y bueno sin más que decir el vídeo review se trata de la figura de f a s h figuras de bandai de sailor moon o en otras palabras usagi su kino bueno acá pueden ver esta figura como yo ya le dije esta sailor moon precisamente la la identidad como si los scout de usagi su kino y bueno primero que nada como siempre les voy a descartar el mencionarle los datos de usagi su kino ya todos sabemos que en el anime original se conocía como serena su kino cuando cuando era doblaje latino precisamente y ya todos sabemos que se llamaban y su kino en españa así que el resto de los datos se los voy a descartar por completo porque ya todo el mundo lo sabe y bueno bueno acá pueden ver esta figura y bueno podemos ver que bueno vamos a retirarla por un momento de su base pedestal y bueno acá pueden ver la que es transparente como las otras que ya he comprado comprado y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que el color de su de su piel es obviamente el color beige y bueno podemos ver que su cabello de color rubio como usted puede apreciar con sus cebollos y sus coletas de tipo o dango precisamente y bueno podemos ver que sus o dango están decoradas con con esta joya de color rojo con bordes blancos y bueno bueno acá podemos ver que su cara en su cara podemos ver que tiene la su tiara en color dorado con una joya decorativa en color rojo en el centro tiene simulada o sea tiene detallada también sus ojos en color azul con sus pestañas y sus cejas también simuladas o sea también detalladas también tiene detallada su boca simulada su nariz también tiene simulado sus sus orejas con sus aretes o aros como quieran decirle en color dorado y bueno su collar es de color rojo con una luna creciente en color dorado bueno podemos ver que su blusa es de color blanco con su cuello marinero en color azul con líneas en color blanco y bueno el lazo de su blusa es de color rojo como te pueden apreciar con en el centro teniendo una joya decorativa en color dorado que su broche transformación y bueno podemos ver que la falda es de color azul como te pueden apreciar y bueno también podemos ver que sus guantes son de color blanco con su con sus bordes en color rojo y bueno sus botas de tacón son de color son de color rojo con su con sus bordes en color blanco y su y su joya decorativa en forma de de luna creciente en color dorado y bueno y podemos ver sus tacones que la hace verse bastante sexy atractiva y elegante de hecho yo ya dije que la célula de scouts son para mí las chicas más elegantes y sexys de todo el anime y bueno 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 ahora vamos a ponerla de nuevo en su en su base pedestal y bueno bueno vamos a enderezarla por un momento y bueno y aquí podemos ver las piezas que con las que cuenta esta figura y bueno podemos ver que bueno acá podemos ver por ejemplo vamos a sacar cuidadosamente la el plástico protector y bueno acá podemos ver precisamente la bueno podemos ver aquí por ejemplo sus caras intercambiables como ver que tiene aquí sus sus manos intercambiables su su arma que es el váculo lunar y vamos a ver que tiene incluida también a luna como ustedes pueden apreciar y el diseño muy similar al de la al de la serie animada y bueno vamos a volver a vamos a volver a ponerlo aquí y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura se las recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime sailor moon y bueno ya los fanáticos de cualquier otro anime de tipo majoshojo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente la compré en la tienda geeks en un en un local de la tienda geeks de acá de santiago de chile de hecho estaba 55 mil 990 y me la rebajaron a 35 mil 990 como se las con se lo de revisar esta figura y bueno y en algún momento como yo ya le dije al principio voy a intentar comprar en algún momento la fila a las otras inersens y en este mismo formato de banda y de sh figuras y bueno y con esto finalmente doy por finalizado debido review cuando vean este vídeo recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 o dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao